Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El presidente Calderón dio un mensaje con motivo del quinto año de gobierno en el Campo Marte de la Ciudad de México. Al iniciar su discurso, dijo que el proyecto de gobierno que se inició hace cinco años fue un proyecto humanista para transformar a México en un país más seguro, más próspero y más justo. Iniciamos un proyecto humanista de gobierno con un objetivo muy claro, transformar a México, transformarlo en un país más seguro, más próspero y más justo. Para finalizar, el presidente Calderón mencionó que en salud, educación, vivienda, en atención a las mujeres y a los indígenas, hoy México es una nación más justa que hace cinco años. En estos años, cuando miro hacia atrás, veo que millones y millones de mexicanos han recibido por primera vez en su vida la atención de calidad que necesitaban. Han encontrado, gracias a su esfuerzo y a nuestro apoyo, un hogar digno que nunca habían tenido. Y hemos apoyado como nunca a los indígenas, a las mujeres.